¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va LuquitasKai89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más del FUT15 Y esta vez es un video medio especial Estoy grabando la voz en off Porque cuando Dieron los paquetes De FUT15 gratis Porque cumplía 5 años Este, no, lo tuve que grabar Fuera de cámaras, lo grabé Ahora estás viendo las imágenes Y por eso estoy grabando la voz En off Era simplemente para que veas La evolución del equipo que me estoy armando En el Ultimate Team Ahí de pedo me conseguí 4000 moneditas Perfecto Fui abriendo sobre Los que nos iban regalando Y bueno, nos tocaron estos jugadores que más adelante Voy a Armar Capaz, es muy seguro que en el próximo video Les voy a armar una especie De jugadas de como Mejor dicho Como fue evolucionando el equipo Los jugadores que Fueron viniendo Bueno, en realidad que me fueron tocando en los sobres Muchos me dicen ¿Por qué no te compras este jugador? Compraste no, el otro Compraste... Una de las cosas que tiene Como regla Este Ultimate Team En mi canal Es que Tengo que armar yo Mi plantel Con los jugadores que me vayan tocando en el sobre Hoy es nada más que Compraste una pizquita así Más de sabor Más Pimentón Para que tenga No sé cómo decirlo Un toque especial Para que no sea iguales a todos Porque si yo también me cumplo a Messi O me toco a Messi Bueno, si me toco a Messi Algún día todavía lo estoy esperando Que me toque un jugador bueno Un jugador bueno Que hasta ahora no me tocó nada Pero bueno, acá No te digo Fua, qué grande Pero me tocó Un jugador muy conocido en estos sobres Creo que es en el que viene Pero mientras tanto Están viendo por ejemplo A Campagnaro Que es lo... Lo tengo en mi formación titular A Maurito Zárate Un crack Maurito Zárate Cuando jugaba en Vélez Era increíble el chabón este Cómo jugaba Ahora medio que Inclusive ya le perdí el paso Pero un grande Maurito Gran Pateador de tiros libres Él y todos sus hermanos Y ese jugador Vendrá ahora Así es Drogba Drogba No solamente Drogba Me tocó Vidic Me tocó Kastán Kastán Gran 3 Cáceres Callejón Paulinho Holt Leonardo Son Los Buena perro Porque es Kahn ¿Entendés? Bueno Un chiste malo Drogba Es uno de los mejores Que me tocó Kastán Es muy Muy bueno Yo la verdad No No lo conocía Lo puse Y Es espectacular Cómo Va Kastán Así que Gente Espero que te haya gustado Dale like Comentalo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau